¿Cómo construir una casa? Jesús terminó el sermón del monte diciendo, Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad. Y no como sus maestros de la ley.